Les saluda el contador Edilberto Mejía, CEO de Damge Consultores. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí a través de su canal. En el presente video vamos a ver cómo se presenta la declaración jurada anual de las personas naturales mediante el formulario virtual 709. Para esto ingresamos aquí a la página oficial de la SUNAT, luego vamos a operaciones en línea y deslizamos un poco para ubicarse aquí en esta opción declara renta anual y seguidamente nos ubicamos aquí en la sección personas. Damos clic al botón ingresar y vamos a ingresar con nuestro RUC usuario y contraseña. Una vez que estamos aquí dentro de la plataforma de la SUNAT, como puedes ver tenemos esta opción del formulario 709 y vamos a elegir el ejercicio, en este caso ejercicio 2023. ¿Desea continuar? Marcamos que sí. Aquí vemos el tipo de declaración original y en cuanto al tipo de renta que se declara elegimos únicamente las que corresponde. En este caso por ejemplo tenemos renta de primera categoría y además de la persona que vamos a informar percibe rentas de trabajo. Y en cuanto aquí al tipo de declaración tenemos esta opción a título personal o mediante la sociedad conyugal. Es decir, para aquellos que están casados y tienen la sociedad conyugal puede presentar uno de los cónyuges la declaración del impuesto a la renta a la SUNAT. En este caso esta persona va a declarar a título personal. Luego de esto damos clic al botón siguiente. Aquí nos indica para marcar sí o no respecto a que la renta de primera categoría se ha obtenido en un condominio. En este caso no, es una casa independiente. Luego nos indica si usted ha pagado alquiler por bien mueble o inmueble durante el ejercicio 2023. Le corresponde, marcamos sí y agregamos el detalle del bien inmueble que hemos pagado mes a mes durante el año 2023. Si no corresponde, marcamos no y damos clic al botón siguiente. Luego tenemos el tema de la atribución de gasto. Esto únicamente para el caso de la sociedad conyugal donde tenemos el tema de las atribuciones realizadas y también de las atribuciones recibidas. En caso exista esta información, tenemos que llenar estos datos. Caso contrario, damos al botón siguiente. Estamos aquí en la última parte que corresponde a otros ingresos. Como su nombre lo indica, se puede declarar rentas exoneradas, rentas de fuente extranjera, dividendos percibidos y otros según corresponda. Luego de esto damos clic al botón siguiente. Aceptamos. Y aquí nos muestra de forma automática lo que corresponde a las rentas de capital de primera categoría. Aquí en esta parte lo que podemos hacer es corroborar la información que nos brinda la SUNAT mediante la casilla número 100 y la información que tenemos internamente. Aquí por ejemplo, para este caso preciso, la renta de primera categoría ha sido pactada según el contrato en moneda extranjera. Y para esto debemos utilizar el tipo de cambio compra para poder encontrar cuál es el importe en soles. Porque recordemos que a la SUNAT se presenta la información en moneda nacional. A partir de la obtención de este tipo de cambio en moneda nacional, determinamos el impuesto a la renta a pagar. Así mismo, si es que durante algunos meses se ha realizado el alquiler a una persona natural o jurídica y en otros meses del año 2023 se ha realizado el alquiler a otra persona natural o jurídica, entonces debemos de especificar al momento de realizar la declaración cuáles son los meses y qué importes y a qué persona natural o jurídica se realizó ese alquiler. Entonces, con esta información corroboramos lo que nos muestra la SUNAT aquí en la casilla número 100. Bueno, y efectivamente aquí tenemos el detalle de la información. Podemos editar desde este campo y ahí nos muestra los meses y el detalle de los formularios con el que se ha realizado la presentación y declaración de estos impuestos. De igual forma, aquí tenemos también el detalle de una persona jurídica y aquí podemos ver el detalle de la información. Estos datos deben de coincidir con el control interno que nosotros tenemos. Asimismo, es importante indicar que el tema del alquiler de los bienes inmuebles no debe ser menor al 6% del valor del autovalúo. Después de esto, vamos hasta la parte final. Corroboramos la información del total de ingresos o renta bruta. Luego de esto, tenemos derecho a una deducción del 20% y finalmente obtenemos la renta imponible de primera categoría. Y aquí tenemos el total de la renta imponible de primera categoría. Después de esto, damos clic al botón siguiente y estamos aquí en la parte que corresponde a las rentas de trabajo y o rentas de fuente extranjera. En la parte inicial o en la casilla número 107 se mostrará todos los recibos por honorarios emitidos por el ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio. Luego se tiene una deducción del 20% únicamente de esos ingresos de las rentas de trabajo, pero de forma independiente. Luego de esto, vamos aquí al total de rentas de quinta categoría que son los ingresos percibidos de forma dependiente o aquellos trabajadores que se encuentran en la planilla de una empresa o de una persona natural. Seguidamente, se obtiene el total de ingresos por rentas de cuarta y quinta categoría y se tiene un derecho a una deducción de hasta 7 unidades impositivas tributarias. Luego de esto, tenemos alguna información adicional relacionada con los ingresos por rentas de trabajo. Una vez que hemos verificado la información tanto de las rentas de primera categoría como de las rentas de trabajo, damos clic al botón siguiente y nos ubicamos aquí en la parte final ya que corresponde a la determinación de la deuda. Tanto de la parte de renta de capital o rentas de primera categoría, se ha obtenido una base imponible y aquí en la sección determinativa de deuda nos sale automáticamente cuánto es el importe por rentas de primera categoría para pagar a la SUNAT. Pero recordemos que para el caso de las rentas de primera categoría se realiza pagos a cuenta en los meses en que se tenía alquilado este bien mueble o inmueble. Por lo tanto, esos pagos a cuenta lo podemos visualizar de forma resumida aquí en la casilla número 133. Entonces, impuesto a la renta anual de primera categoría menos pagos a cuenta realizados, verificamos que en este caso se ha realizado un pago en exceso de un sol. Por lo tanto, en la parte final tenemos a favor del contribuyente. En este caso, podemos solicitar una devolución o una aplicación para el siguiente periodo. mediante la devolución, es decir, que la SUNAT hará un depósito a la cuenta de este contribuyente o en todo caso podemos solicitar la aplicación de este saldo. Esto quiere decir que cuando se presente el siguiente formulario de la declaración de renta de primera categoría debemos indicar de que tenemos un saldo a favor y con eso aplicar contra los pagos a cuenta que se realizarán en este año 2024. Y en cuanto a las rentas de trabajo, para este año 2023 no se ha superado el límite de las siete UITES, por lo tanto, no sale ningún impuesto a pagar ni tampoco se ha realizado la retención por rentas de quinta categoría. En consecuencia, en la parte final tenemos el importe a pagar, cero para rentas de primera categoría y cero para rentas de trabajo. Y con eso ya podemos validar la información que hemos llenado en nuestro formulario 709. Aquí nos indica que ya se puede presentar y pagar. Aceptamos, damos al botón presentar y pagar, esperamos un momento y finalmente ya podemos descargar el detalle de nuestro PDT 709 así como la constancia de presentación. Bien amigos, eso es todo en el presente video. Gracias por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Somos Damge Consultores, digitalizamos tu contabilidad.